Hola, esta unidad la vamos a dedicar a las copias de seguridad. Vamos a ver primero la teoría, que la vamos a trabajar, como sabéis, con la herramienta Tribinet. Vamos a realizar copias de seguridad de datos. También vamos a copiar y a respaldar todo el sistema. Y luego veremos cómo se implementa todo esto en las pequeñas y medianas empresas. La primera parte, la parte de la teoría, la vamos a tratar con documentos del INCIBE, del CETEM y con material propio elaborado por el profesor. Además, no olvidéis que después del estudio de estos documentos tenéis que hacer las preguntas para Tribinet. En cuanto al material propio, vamos a ver las copias de seguridad con tres pilares básicos. El primero sería la estrategia a seguir, el segundo sería el respaldo de la información y el tercer punto sería ya la recuperación de esta información en caso de un incidente. Desglosándolo un poco, en la parte de estrategia nos vamos a centrar en quién va a gestionar este tipo de copias, sobre qué soporte lo vamos a hacer. Puede ser interno, puede ser externo, en red. Luego también hablaremos sobre qué información tenemos que realizar la copia, que puede ser de información de usuarios, de configuración de servicios, de todo el sistema, dependiendo del caso. En cuanto al respaldo, lo veremos desde tres puntos de vista. El tipo de copia de seguridad o de respaldo que se puede realizar, quién debe realizar estas ejecuciones, por ejemplo, de manera automática, un administrador, y luego la frecuencia en la que deberemos realizar este tipo de copias de seguridad. Ya en caso de incidente tendríamos lo que sería la recuperación y tenemos que ver si va a ser una recuperación total o parcial, y si la vamos a hacer en el mismo equipo afectado o un equipo alternativo. Respecto a las prácticas, tenemos la copia de seguridad de datos. Una primera la vamos a ver en Windows, en la que veremos herramientas propias que tiene Windows para realizar las copias de seguridad, o también herramientas externas como la copia en backup. Respecto a las copias de seguridad, pero en el mundo GNU Linux, vamos a ver el de Jadoop, y luego vamos a realizar una comparativa con otras aplicaciones que tendréis que buscar vosotros mismos. Otra práctica va a ser con el que le decía Server, que vamos a copiar todo el sistema. Este programa es de licencia GPL y permite crear y restaurar imágenes de discos duros o de particiones. ¿Cómo funcionará la práctica? Primero vamos a instalar nuestro servidor, luego vamos a realizar una copia de todo un sistema Windows 7, y en una tercera fase lo que vamos a hacer es volcar esta información en este mismo sistema que hemos copiado, pero también a la vez en otros. A parte, seguiremos trabajando nuestra identidad digital profesional gracias a documentos del INCIBE, en concreto con el almacenamiento desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa. Recordad que tenéis el foro de la unidad, donde podéis plantear dudas, resolver las dudas de vuestros compañeros, comentar noticias o compartir recursos que consideréis interesantes. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! Gracias.